hola buenas tardes a todos como siempre seguimos mostrando algunas de nuestras tradiciones y costumbres de aquí de nuestra comunidad de san antonio cacalotepec y pues hoy es 2 de noviembre del año 2022 y los observen aquí en la entrada hay algunos vendedores para los que gusten degustar después de haber ido a enflorar a sus fieles o cuando salgan del panteón pues ya pueden degustar de algunos algunos elotitos algunos chicharrines algunas aguas hay algunas papas de este lado paletas chalupas algunas papas de este lado para que vengan a degustar también hay papitas hay cacao tostadas de este lado algunas ventas de flores y observen nada más todos los que vienen al panteón esas bonitas tradiciones aquí venden botes por si alguien no trae botes le van a poner flores a sus fieles aquí hay botes y observen nada más todas las personas cuando enfloran y toda la basura no se queda allá adentro lo sacan a aquí afuera en este lugar pues ahí acumulan toda la basura que sacan miren como aquí encontramos a la persona que va a dejar este la basura hasta ahí ya después no sabemos hasta dónde se la lleven pero aquí la costumbre es de que vienen a dejar la basura vamos a recorrer de este lado vamos a ir adentro para que vean miren aquí hay algunas paletas de estado también hay algunas aguas para los que gusten y bueno pues como ustedes ven hace algunos hace algunos días venimos aquí al panteón de que les compartimos algunas tradiciones que se llevan aquí en nuestra comunidad de que se limpia el panteón de que la comunidad limpia el panteón en esta ocasión hoy sólo pues ya vienen a a implorar a sus fieles y observen nada más la cantidad de gente que pasa observen nada más la cantidad de gente que viene hoy dos vienen aquí y nuestra comunidad de aquí de san antonio cacalojete y observen nada más la otra ocasión venimos y estaba todo todavía faltaba por limpiar y observen nada más hoy en esta ocasión bueno pues ya ya se acabó de limpiar ya están enflorando y vean el cambio que se ve en esta ocasión que es 2 de noviembre vamos a recorrer de este lado y observen nada más el cambio que se ve ya limpio el panteón con el pasto la basura que había hace algunos días les mostramos y hoy les estamos mostrando de cómo se ve ya ahorita en este día 2 de noviembre que la mayoría viene a enflorar a sus fieles observen nada más qué diferencia se ve ya no hay pasto ya limpiaron todos en esta ocasión miren aquí algunos vecinos pues están conviviendo disfrutando con sus fieles y vienen todos todos arreglando sus pues sus tumbas de sus fieles aquí para que no se pierdan es la costumbre que es el 2 de noviembre ahí está observen nada más y bueno pues aquí vamos a venir de esta parte que vienen a agarran agua para que para que pongan flores a sus fieles miren nada más aquí hay agua la mayoría viene aquí a la comunidad a dejar flores la otra vez pues estaba todavía estaban limpiando en esta ocasión ya se terminó ya vienen a a enflorar a sus fieles los fieles observen nada más qué bonito se ve ya con florecitas y todo y observen nada más aquí todavía trabajando miren acomodando la tierra de sus fieles miren es lo que estamos viendo que la otra vez todavía había pasto en esta ocasión pues ya miren ya muchos vinieron a dejar flores para que no se pierda esta tradición de venir a dejar flores a sus fieles ahí está eso es lo que les podemos compartir un poco de nuestra comunidad de aquí miren miren ya muchos flores en su comunidad nos gustaría que nos digan si hoy también este dejan flores dejan flores miren en esta ocasión bueno pues aquí hay un higo de la otra vez pasamos por acá miren ya le subieron la tierra ya se ven ya se ven les gustaría que nos digan en su comunidad también van a dejar flores en estas fechas miren nada más la gente que hay de la comunidad algunos vienen de otras partes pero miren observen nada más la cantidad de gente que hay hoy 2 de noviembre del año 2022 miren nada más todos, todos, todos todos, todos la mayoría viene a dejar flores a las tumbas de sus fieles en estos momentos pues se está haciendo una misa eucarística para todos los fieles de aquí de nuestra comunidad de San Antonio Cacalotepec nos gustaría que nos comenten como ven nuestras tradiciones de aquí de nuestra comunidad de San Antonio Cacalotepec coméntenos nos digan son bonitas en su comunidad miren estamos recorriendo ahorita en estos momentos todos y pues miren toda la gente que viene toda la gente que viene todo, todo el panteón pues la mayoría ya puso flores con sus fieles la mayoría, la mayoría ya puso estamos en estos momentos en vivo aquí en el panteón de San Antonio Cacalotepec nuestra comunidad miren la mayoría pues ya puso flores la mayoría ya puso flores y se ve bien se ve hermoso la verdad es un cambio muy diferente como la otra vez que venimos pues todavía estaban limpiando el panteón en esta ocasión bueno pues ya miren ya se ve algo diferente eso es lo que les podemos mostrar un poco de nuestra comunidad de aquí de San Antonio en Cacalotepec que la mayoría viene el 2 de noviembre a dejar flores y observe nada más la gente miren nada más la gente que viene y observen nada más bueno en estos momentos se está haciendo una misa eucarística que es la costumbre de cada año que se hace una misa que se hace misa cada año y reconocemos que somos pecadores por eso decimos yo confío ante Dios todo poderoso y ante Dios cada año se hace misa en esta fecha 2 de noviembre y observen la multitud de gente que hay que es el día cuando más vienen En estos momentos se está haciendo una misa eucarística Para todos los fieles de aquí de nuestra comunidad Se hace cada año Siempre, casi la mayoría de veces Siempre se hace a las 12 del día Y esa es la costumbre de aquí de nuestra comunidad De San Antonio de Calotepec Les compartimos un poco de lo que se hace aquí En nuestra comunidad En estos momentos se está haciendo una misa eucarística Como cada año Nos gustaría que nos digan en su comunidad Hacen una misa eucarística Ahí no hacen misa Y si es que hacen Pues también nos gustaría que nos compartan Lo que allá hacen en su comunidad en el panteón Y miren nada más la multitud de gente que hay Y observen nada más Que están acomodando las flores Para que no se pierda esta bonita tradición Costumbre Esto es maravilloso Como ya arreglaron sus tumbas De los que habían muerto en la batalla Y no me piensas, por ver, saldatos Obró con gran reticción y nobreza Pensando en la resurrección Pues yo no hubiera esperado Y miren sigue llegando la gente Se ve muy diferente Y orar por los que habían muerto en la batalla Pero él consideraba que A los que habían muerto piadosamente Les estaba reservada Una magnífica recompensa En efecto Orar por los difuntos Para que se vean libres de sus pecados Es una acción santa y conveniente Palabra de Dios El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso Lento para enojarse Y generoso para perdonar No nos trata como merece Nuestras culpas Ni nos paga Según nuestros pecados El Señor es compasivo Y misericordioso Como un padre es compasivo Con sus hijos Así es compasivo el Señor Con quien lo ama Pues bien sabe Él De lo que estamos hechos Y de que somos bajos No se olvida El Señor es compasivo Y misericordioso Y misericordioso La vida del hombre Es como la hierba Brota como una flor silvestre Tan pronto la son La jota el viento Deja de existir Y nadie vuelve A saber a nadie de ella Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso El amor del Señor A quien lo teme Es un amor eterno Y entre aquellos Que cumplen con su alianza Pasa de hijos Admito su justicia El Señor es compasivo Y misericordioso De la primera carta De la foto de San Pablo A los colegios Hermanos Cristo les escuchó Dios Como la prevención De todos los muertos Porque si un hombre Vino a la muerte También por un hombre Vendrá la resurrección De los muertos En efecto Así como en Adán Todos mueren Así en Cristo Todos volverán a la vida Pero cada uno En su orden Primero Cristo Como primitio Después A la hora de estos venimientos Los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando Cristo entrega El reino a su Padre Porque él tiene que reinar Hasta que el Padre Ponga bajo su pie A todos sus enemigos El último de los enemigos En ser aniquilados Será la muerte Y así es nuestras costumbres De aquí De nuestra comunidad De San Antonio Cacalotepec Es lo que les compartimos A todos ustedes Para todo el público De esas tradiciones De aquí De nuestra comunidad Y en estos momentos Se está haciendo Una misa eucarística Como les acabé de decir Hace un momento De cada año Se hace una misa eucarística Es para todos los creyentes Yo soy la resurrección Y la vida Dice el Señor El que cree en mí No morirá para siempre ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con los Espíritus Del Santo Evangelio Según San Juan En estos momentos se está haciendo la mesa eucarística. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, lo bajó de la cruz, lo envolvía en una sábana, y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas, todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones, con vestidos resplandecientes. Como ellas, se llenaron de miedo, e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron, ¿Por qué buscan este de los muertos, al que está vivo, no está aquí, ha resucitado? Palabras del Señor, Palabras del Señor Jesús, Pueden sentarse los que tienen para hacerlo. hermanos, hermanas, hoy celebramos una de las realidades más fuertes, más duras de nuestra existencia humana, que es la muerte. cuando nace un bebé, pues es alegría, es felicidad, tanto para la mamá, como si hay un papá, o como para la familia. y esta nueva vida, pues esperando que se desarrolle, que llegue a una edad adulta, pero también que tenga un final, y es el final de todos y cada uno de nosotros, unos antes, otros después. por eso, por eso, decía, enfrentar esta realidad de la muerte, pues nos hace reaccionar de diferente forma, para unos, será ocasión de mucha tristeza, mucho dolor, mucho llanto, nos dicen, por ejemplo, los psicólogos, el tiempo de duelo, es decir, el tiempo que vivimos, después de que muere alguien, de manera general, pues llega a ser de un año, este tiempo de duelo, pero para nosotros, mexicanos, el duelo, se extiende, porque nos dicen, somos más sensibles, más sentimentales, y llega, se alarga, hasta los dos años, este tiempo de duelo, porque dices, extraño, lloro, me acuerdo, no puedo descansar, sueño a la persona, es un vacío que tengo, que ha dejado, y es cierto, es una realidad, por eso, este tiempo, de estos dos años, tal vez, en que celebramos, o tenemos este duelo, por quienes mueren, y sobre todo, por tratarse, de alguien, de una persona, a quien tú, amabas mucho, querías mucho, y que puede ser, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un abuelito, abuelita, un sebé, quien tú quieras, y con eso, pues es una forma, de reaccionar, ante esta muerte, hay otros, que se han endurecido, en su corazón, porque, pues la muerte, decimos como mexicanos, no nos hace nada, simplemente, tiene que pasar, y ya, y no porque no puedan, o no quieran llorar, porque las lágrimas, lo mismo, nos ayudan, para desahogarnos, para no quedar, ahí, todo, contenido, ese dolor, ese llanto, y no porque, como nos dicen, en la cultura machista, que llorar es de mujeres, no, es llorar, por igual, hombres y mujeres, por eso, es la, la muerte, esta realidad, tan fuerte, tan dura, y más aún, cuando sucede, la muerte, en ciertas situaciones, o condiciones, que no pensamos, porque dice Jesús, la muerte es como el ladrón, no sabemos, ni el día, ni la hora, en que, el ladrón, va a robar, y nos sorprenda la muerte, y que, si fue, en un accidente, de automóvil, que si fue, en un hospital, que si fue, en tu casa, que si se levantó, bien la persona, y le dio, un infarto, si, al corazón, que si, ayer decía, de unos, que, llegaron, y los balasearon, los mataron, cuantas, cuantas, formas, de morir, y que, sabían, que iban a morir, pues no, simplemente, no sabían, que iba, iban a morir, en ese momento, cuantas ocasiones, han sucedido, de, que están, en la calle, los atropellan, que están trabajando, los señores, salvaniles, se les cae la barra, se les viene encima, la tierra, se ahogan, sabían, que iban a morir, ¿no? Una vez, una señora, lloraba muy triste, y me decía, padre, yo llevaba, muy mala vida, con mi esposo, me maltrataba, me, ofendía, tomaba mucho él, y salía, de viaje, salía a vender, era comerciante, y una ocasión, fue tanto su enojo, que le dijo al esposo, ojalá, ya no regreses, así le dijo, ya no regreses, por esa forma de vida, que llevaba, y dice la señora, que allá donde, fue a, en su viaje, los asaltaron, los robaron, y los mataron, y entonces, ya no regresó, con vida el esposo, ya no regresó, para seguir peleando, a la esposa, para seguir, emborrachándose, el señor, pero así, decía la esposa, y es cierto, situaciones, de vida, de muerte, que se viven, cada día, en diferentes circunstancias, y condiciones, hoy, la fe, nos mueve, nos lleva, a rezar, a orar, por los que ya murieron, por eso, en la primera lectura, de los macabeos, nos habla, precisamente, dice, como, este hombre, llamado, Judas Macabeo, hace una colecta, para que ofreciera, un sacrificio, para perdonar, los pecados, de los que habían muerto, en la batalla, pensando, en la resurrección, porque, él dice, había, considerado, que, los que habían muerto, piadosamente, les aguardaba, les esperaba, una gran recompensa, y termina diciendo, orar por los difuntos, para que se vean libres, de sus pecados, es una acción, santa, y conveniente, es lo que hoy, como iglesia, hacemos, en su casa, si es que, ponemos nuestra ofrenda, en el hogar, de igual manera, en nuestra iglesia, aquí en este lugar, decía que, se llama, cementerio, la palabra, cementerio, viene de una palabra, en griego, que significa, dormitorio, nada que ver, con el cemento, nada que ver, con el cementerio, significa, dormitorio, ¿por qué? porque decimos, que los que mueren, duermen ya, el sueño de la paz, por eso es, que reposa, que espera, el momento, de la resurrección, con el Señor, y de esa forma, es nombrar, este lugar, cementerio, en este dormitorio, donde finalmente, unos y otros, vamos a, llegar, ahora que, hemos, estado enfrentando, esto de la pandemia, y que ahora es posible, nuevamente, volver a celebrar, aquí, la Santa Eucaristía, y el que, vengamos a visitar, a nuestros difuntos, ya, es algo importante, pero, es necesario, que también, como nos dice, la palabra de Dios, que, no sea, que nos sorprenda, la muerte, y como decimos, comúnmente también, que nos agarre, como, congresados, no es pecado, no en esa maldad, sino, en esa gracia de Dios, que así sea, se ponen de pie, ahora, hacemos nuestra profesión, de fe, diciendo, y creerlo, creo, en un solo Dios, bueno, en estos momentos, como ustedes ven, está, celebrando el sacerdote, en la misa, eucarística, para todos los creyentes, para todos los creyentes, esto es lo que, les podemos compartir, para todo el público, donde quiera, que nos lleguen a ver, en lo que se hace, en la misa, eucarística, acá, en nuestra comunidad, de San Antonio, Cacalotépec, es lo que les puedo compartir, un poco, de esas bonitas, tradiciones, costumbres, bueno, pues, algunos están, escuchando, la misa, eucarística, algunos, pues, siguen, todavía, poniendo, flores, la verdad, me admiro, de esta belleza, cuando ya se acabó, de limpiar, el panteón, bueno, lo limpió, la comunidad, pues, vean nada más, espero la resurrección, de los muertos, y la vida, del mundo futuro, pueden testarse, y levantan la mano, y van a comunicar, por favor, para que ustedes, que le den cuenta, si ustedes pueden dar una cosa, y se ven, una gran cantidad, de gente que hay, pues, mucha, mucha gente, vino, a recargar sus flores, con sus fieles, con sus fieles, algunos están, escuchando, la misa eucarística, algunos siguen, poniendo flores, acomodando, las tumbas, miren, miren, que hay de tierra, miren, aquí, le pusieron una coca, a lo mejor, les gustaba, llegar un refresco, y eso, es lo que les podemos, les estoy compartiendo, un poco, de mi comunidad, de aquí, de San Antonio, Cacalotipec, de hace algunos, días, que empezaron, la limpia, terminaron, y ahora, pues, se ve muy diferente, ya con flores, ya, terminaron de limpiar, y observen, nada más, siguen, poniendo las flores, en esta parte, miren, observen, nada más, eso es lo que, les podemos compartir, un poco, de aquí, de nuestra comunidad, de Cacalotipec, gracias, y miren, nada más, observen, como, la multitud, de gente, que están, en estos momentos, aquí, y bueno, pues, eso es lo que, les podemos compartir, un poco, de nuestra comunidad, de San Antonio, Cacalotepec, espero, y les haya gustado, esta pequeña transmisión, de mi comunidad, vean, nada más, siguen, aquí, acomodando, sus flores, de verdad, agradezco, a todos ustedes, y pues, miren, sigue llegando, la gente, de este lado, sigue llegando, la gente, y la verdad, la verdad, siguen acomodando, todavía, las flores, en estos momentos, van a estar, toda la tarde, me imagino, como las, las seis, de la tarde, van a cerrar, aquí, aquí cierran, en algunas comunidades, dicen que, en algunos panteones, no cierran, aquí si cierran, si acaso, muy tardar, a las siete, de la tarde, y como les estuve, platicando, hace algunos días, que aquí, limpia, el panteón, la comunidad, toda la comunidad, limpia, cada familia, limpia, su tramo, y hoy, vean como ha quedado, ha quedado, ya hermoso, este panteón, ya todo limpio, y bueno, pues aquí, cuando vienen a hacer, su tramo, de limpia, pues les dan, su recibo, y así es como van pasando, aquí, al cementerio, con su recibo, en mano, para que puedan pasar, si no, no van a poder pasar, si pueden pasar, pero solamente, que paguen, una pequeña multa, y ya pueden pasar, ya pueden acceder, por eso, como ustedes saben, se les estaba invitando, a que vinieran, a hacer su limpia, de hecho, la comunidad, ya sabe, entonces, de los que no hayan podido venir, por algún motivo, ahorita al entrar, pues les van a pedir su recibo, y si no, van a pagar una pequeña multa, pero si, si pasan, de todas maneras, como nos dijo la otra vez, el presidente, que, que lo que se recauda, lo van a ocupar, para aquí, para la comunidad, y vean nada más, eso es lo que les puedo compartir, un poco, de aquí, de mi comunidad, espero, y les haya gustado, y nos vemos, hasta la próxima, y nos vemos, y nos vemos, Gracias.